¡Espere, espere, espere! ¡Híjole! ¡Eh, que no hay nada! ¡Eh, espere! ¡Eh, espere! ¡Ok, profesor! ¡Yo no voy a hablar aquí otra, hijo! ¡Entonces, jóvenes! ¡Ándale una! ¡Vamos a decir que la cosa es la otra buena! ¡Y se va! ¡Oh, no la falda, no! ¡Ojo! Este profesor lo va a poner en transmisión en directo en su Facebook Tiene más de 20 mil seguidores en todo el mundo Entonces, aquí lo va a conectar en directo Vamos a mostrarle al mundo entero el ánimo De este departamento que es el productor de Colombia ¿Qué? ¡El primero! Y si es el primer productor de Colombia Va a ser el primero en elecciones cafeteras ¿Listo? ¡Exactamente! ¡Cofesor del grupo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!